Qué pasa chavales estamos en un nuevo vídeo de... Pero si no puedes hablar Vamos a... Sutilado Estamos aquí, vamos a hacer un penaltis de la verdad Claramente una idea robada del canal de Spursito Grande Spurs Mira que estará aquí pero no... Está jugando partido Bueno, fácil y sencillo Es una pregunta, se pone de portero Si la para no responde Y si no la para, pues responde claramente Así que vamos a empezar, no? Vale, yo soy el primero Y te tiro yo, yo soy el segundo Vale, escuchame un segundo 8000 likes y Pepe sube instantáneamente su vídeo Para ver más parte 2 Primero hay que meterla Teníamos la pregunta Teníamos una muy buena, pero no sé Si ha f***ado a tres o más personas Desde que vino a esta calle Vale, sí Ya la tenemos, chulo No, me tienes que hacer la pregunta Vale, te la hace Diego ¿Te has tirado en el tiempo que llevas en esta casa A tres o más señoritas? Tira para allá Es que esta pelota, esta pelota vuela Vale, venga, fuera ¿Qué le preguntamos a Pepe? ¿Qué le preguntamos a Pepe? Es buena pregunta ¿Qué le preguntamos a Pepe? Vale Vale ¿La tienes? Sí ¿Acertó Heretics Echando a Jove de la casa? Tengo la pregunta Ya me voy a meter, eh? Ahora que ya pasó un tiempo ¿Crees que ha acertado Heretics echando a Jove de la casa? Va, bro Esto es como un club En la FNC Se lo saben, ¿no? Va, Tofu ¡Qué bueno, bro! ¡Venga, a buscar un nuevo trío! ¿Pero qué es eso, bro? Horroroso Os vais a quedar sin respuesta Sé que es difícil Pero no voy a ver respuesta, ¿no? ¿Qué le preguntamos a esta mano? Vale, tú Pablo tiene que saber por dónde joder ¡Claro, no! Yo sí, algo así ¡Tiene por allí, va! Su padre enviaría tu vida Sí, sí, sí Es muy bueno, vale Bueno, díla, díla, díla No, no, se lo digo yo Tato ¿Cambiarías tu vida por la de tu hermano? Fama, dinero, mujeres... Ya he respondido, trampa Ahora me pongo yo, ¿no? Vale, Marcos Tiene que ser algo de aquí Tiene que ser algo de aquí Así que... Sí, cree que fue cagada irse de la casa de retis O algo así Si ahora, pasado un año... ¿Te arrepientes saberte De que hubiese pasado todo No Para que te fueses de la casa de retis? No me has jodido A mí me parece que... ¡Joder! ¿Te arrepientes de todo lo que ha pasado Para que te hayas ido de la casa de retis? ¡Uuuh! 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 ¿Ahora quién va? No, ya se acabó Tiene que contestar Ah, tengo que contestar yo ¿Cuál era la pregunta? Sí, muy bien ¡Adelante! ¿Cuál era la pregunta? Eh, preguntador ¿Cuál era la pregunta? ¿Te arrepientes de todo lo que ha pasado Para que te hayas ido Y por tanto, haberte ido de la casa de retis? Eh... La respuesta es... Eh, sí, sí Algunas cosas sí Pero no tenía yo nada que ver Así que tampoco... Joder, fue sin querer Cagué en la cocina porque tenía ganas A ver Es que yo he picado Esto debería pecado Vale, la pregunta va a ser ¿Qué se siente Al que te hicieras conocido por tus amigos? Vale Vale, se lo digo yo, se lo digo yo Yo tiro yo Esta es mía, eh Esta es mía, eh Eh, que se siente Al que te hayas... Plan, que hayas sido conocido Gracias a tus amigos Vamos, Diego, eh Le va a pegar Marky Ankara Marcos 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 Ni dejándole la mete Soy un profeta de este... Ni dejándole, ni dejándote, Diego Era tirazo, bro El que quería responderla con todo su corazón Iba esto y la fallas Queda muy gracioso Va, yo también veo una respuesta A ver, sí, una... Esto es algo que se me dice normalmente Porque, bueno, mis colegas eran, pues, conocidos Y yo, pues, acabé siendo conocido Eh, sí, a día de hoy pasa eso Es por los cojones que tengo Y porque tengo uno de los mejores contenidos de toda España Y eso significa en lo nivel de pegado que estoy Que es que básicamente soy de los streamers más grandes Que hay en Twitch España un día Y entonces no le debo nada a nadie Simplemente porque el que curra a día de hoy soy yo Mi habitación no es nadie por mí Entonces, un saludo a todos Y de corazón ¡Pan de Diego! Código 10% Eh, bueno, pues, hasta aquí el vídeo Hasta aquí el vídeo Y nada, si queréis ver la segunda parte El canal de Perida7 Venga, chavales, saliós, dale like Por cierto, amigos Antes de que terminara el vídeo Quiero deciros una pequeña Un pequeño, una pequeña outro Hablándonos un poco Deciros de que Nunca había subido un vídeo de fútbol, ¿vale? Jamás en la vida La idea del vídeo no es mía Ni mucho menos Es de Spursito Como lo hemos dicho al principio del día Pero le quería volver a mencionar Porque, joder, lo conocí Es un tío de p*** madre Y bueno, que le cogimos Pepe y yo La idea es Oye, ¿cuánto pesa la p*** cámara? Y nada, simplemente deciros eso De que es la primera vez que subo un vídeo De fútbol y todo el rollo Y me gustaría Me gustaría que tuviese apoyo Y que sobre todo me dijeras en los comentarios Si queréis más vídeos de este estilo Rollo de fútbol, ¿sabes? Porque nunca he hecho ninguno Y bueno, a lo mejor os cunde Que empiezo a subir alguno Yo sé, uno a la semana O uno cada dos semanas Dios, ¡cómo me duele! Así que solamente tenéis que decirme en el comentario Dejad ahí un buen like Y ya está También os quería hablar de un tema Bueno, que esto quiero hablar más en profundidad En otro vídeo Pero sobre el tema de que mucha gente me está preguntando De... Bueno, del canal ¿Qué voy a hacer? ¿Si voy a hacer streams? Y todo el rollo No lo quiero nombrar mucho en este vídeo Simplemente os quiero decir de que pronto Lo estoy intentando mover lo antes posible Para que tengáis contenido en directo Y todo el rollo Porque sé que os gusta un montón A mí también me gusta un montón Salen clips y momentos muy graciosos Y ya está Simplemente deciros de que Lo estoy moviendo Cuando sepa lo que sea Sobre tweets Sobre otra plataforma O lo que sea Os lo diré en un vídeo Os lo diré en un vídeo O sea, sobre un vídeo Solo hablando de ese tema Y ya está, chavales Espero que os haya gustado un montón El vídeo de... ¡Joder, cómo me duele! El vídeo de fútbol Y nada más Nos vemos en el siguiente, amigos Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!